Tú ya lo sabes que no me asustan esos perros Que ni la muerte, que ni la falta de dineros Con que se quede, esencia de lo verdadero No más un leve, pa' alborotar el avispero Las manos sucias pero la coca lavada Tráeme a tu puta que venga a bailar lavada Desde la tarde hasta acabar la madrugada Cuando me vaya no me voy a llevar nada Las manos sucias porque lo que brilla va dentro Mental astucia pa' controlarme lo violento Eso que enuncias a mí me suena puro invento Como callado que va a tirar el alimento Y del plato a la boca se cae la sopa Con lo que tiro ni juntando a tu tropa Soy el delirio que te causa la farlopa Vine a ser un cagadero cual borracho mala copa ¿Ya sabes dónde, ya sabes dónde? Ya sabes dónde me vas a encontrar Que sabes dónde, que sabes dónde, que sabes dónde Perfumo el ambiente con un humo nocivo Ha llegado la hora de pagar el recibo Hay veces que doy un golpe, hay veces que lo recibo A veces el poseedor del material radioactivo Yo sé que no me van a dejar abajo La gente con la que viajo, la forma en la que trabajo Así que le entro a destajo, lo que venga no me agajo A nadie me le rebajo, lo mando todo al carajo Alterado como las instancias que esnifas Alerta que ya subió la tarifa Atentado tirando bomba en califas Descarado nomás me cago de risa Una arsenal de bendición en la brisa No me hace nada, no me gana la brisa Yo nomás siento como la piel ceriza No me hace nada, no me gana la eriza Ya sabes dónde, ya sabes dónde Ya sabes dónde, me vas a encontrar Ya sabes dónde, ya sabes dónde, ya sabes dónde